Con su victoria sobre el campeón de Corea, Bilibili despejó todas las dudas que se tenían sobre ellos y vuelven a ser los grandes favoritos para llegar a la final. ¿Será este el año de su consagración? No fue fácil el inicio para el bicampeón chino después de sus dos duras derrotas frente a LNG y T1. A pesar de ello, Bilibili se recuperó durante el resto de la competencia y aseguró un lugar en cuartos, eliminando al campeón europeo G2, para después, en estos cuartos de final, eliminar al campeón de Corea, Hangwa Life, derribando a todos los titanes de las demás regiones uno a uno. Y es que cuando se habla de Bilibili, lo normal es escuchar el nombre de Binn, uno de los mejores tops del mundo, un dios mecánico imposible de ignorar en peleas por equipo, con el Jax más temido de la historia, pero su equipo no se queda atrás. Knight, el midlaner de 24 años, pasó de ser una promesa a uno de los mejores mids de su liga, con un estilo tan agresivo que no tiene nada que envidiarle a los mejores mids coreanos. Por otro lado, su ADC, Elk, tiene menos renombre del que merece, un tirador que jamás da un paso equivocado, con el daño más alto en su liga y que en la final china consiguió un pentakill en contra de Weibo. El mismo Weibo que será su rival en estas semifinales, el mismo Weibo que le arrebató a Bilibili la posibilidad de llegar a la final en 2023, el subcampeón del mundo, quien también eliminó a LNG, otro de los equipos que eran favoritos para ganar este Mundial. Una escuadra que no le teme a nadie y que siempre sorprende. ¿Crees que será Bilibili capaz de demostrar su supremacía sobre su compatriota y llegar a su segunda final internacional en este año? Descúbrelo este 26 de octubre. Y por cierto, recuerda estar atento a la página oficial de LoL Esports o nuestras redes sociales para no perderte de nada.